Muy buenas grupo, comandamos. Estamos aquí en un pequeño vídeo, ¿vale? Juego de terror. Bueno, entre comillas es de terror. Voy a ver cómo son los controles. Porque no puedo jugar comando, así que... Qué malo soy yo jugar con esto. Vale, más o menos lo tengo pillado. Me imagino. A ver, así más o menos pondré... Flash. Vale, pues no sé. Ok. Aviso que... Primer susto que haya de los buenos. Como haya sustos de los buenos, o sea... Screamers. Estoy usando cascos y no veáis cómo suena. Vamos para allá, venga. Creo que nos de Screamers, ¿eh? Creo. Cada ronda es un punto de control, pero no guardará sus datos. O sea, increíble. Vale. Ojo, que poco se ve. Mira, por fin. Flash. What? ¿Qué ha pasado? Se ha petado. No jodas. Ah. Ah, que no me deja ir más callada. Tengo que entrar en casa. No puedo entrar por la ventana o qué. Está cerrada. Vale, pues nada. Vale. Vale, pues nada. Cariño, estoy en casa. Nada. Hola, cariño. Hola, amor. Coño. Ya me largo. Adiós. Ahí te quedas. Ahí te quedas con los hijos. Eh. Una mierda. Una mierda. ¿No entro ahí? ¿Dónde está? Vale, el flash. Hostia, ahora ha pegado el flash, eh. Ahora sí. Ahora el flash pega, eh. Ahora el flash sí que pega. Vale. Que encima me ha asustado la moto de la calle. ¿Qué por aquí? Bueno, oye. Si sabe. ¿Puedo correr? ¿Cómo corre esto? A ver. Esto, pues como que no corre, eh. ¿Y esto? ¿Pero qué dice? Era, era el color. Vaya, usted que me ha pegado el este. Es el consolador de la mujer. Porque otra cosa. Vamos a poner música. Quita. Música. O sea, ¿para qué tienes un pedazo de altavoz? ¿Un pedazo de altavoz? ¿La C qué hace, por cierto? Ah, la cima gacha. Vale. Ah, vale. Aquí está, joder. Y decía, pedazo de altavoz. Pero ponlo. Yo me relajaría, vamos. Yo estaría súper relajado. Poniendo un poco de música. Estaría muy relajado. Y va a decir. Aunque me imagina. No, no, si vamos a ver. Vale. Reccionando un poco la casa, eh. No sé cómo. No sé de qué va el juego. Bueno. A ver. Walsh. No suena. Vamos. Joder. Tonto soy. Vale. Otra. Ya habrá que buscar por ahí. Seguro. Y puede estar por aquí. Vamos a subir el episodio. Espera. Ya decía yo. Es que digo. Detrás de las puertas. O sea. Vale. Esta se puede abrir. Oh. Esto es el generador, ¿no? No se enciende. Pero mierda generador, macho. ¿Quién tiene un teléfono detrás de un generador? Ay, maravirgen bendita. En el garaje o lo que sea. ¡Hala! Salen volando. Yo no. Soy yo, eh. Aquí está. Aquí está. El muñeco de las masturbaciones. Las pajas. ¡Eso es! Hay que llevar con humor, ¿eh? La puerta no se ha cerrado, ¿no? Porque voy a salir, vamos, pitando. Como vea algo extraño, ¿eh? Cariño. Estoy en casa. Mi teléfono está ahí. Eso. Mira, mira. El champú HS. El que uso. Este es de... ¿De limón? ¿Limón? No, naranja, ¿no? Naranja. Naranja. O sea. Se supone que es de color naranja y el champú es de limón. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Ah, pues mira que bien. ¿What? Que usted me ha pegado, ¿no? ¡Puah! Ponía la tele ahora mismo. Esto. Me imagino que yo... Mamá. El niño. Y el sol. No sé por qué tiene una cara. Bueno, cosas de niños, ¿no? Así que... Vale. Cosa más rara, chaval. Parece unos dientes. Unas muelas o algo postil. ¿No funciona a ninguna luz? No. Un faro. Bueno, no es tan extraño, ¿eh? El faro. Yo no cerro la puerta, ¿eh? A ver. ¿Cómo va esto por aquí? No sé. Me gusta el ajedrez. Qué coste, ¿eh? A mí me gusta el ajedrez. Va ganando este. Lo toco por saco, ¿no? No sé. ¡Oh, mira la llave! Se han cerrado las ventanas, chaval. ¿Qué suena por ahí? Suena justo aquí. Ah, mira lo que hay ahí. ¿Qué es eso? Es que me da miedo, ¿sabes? Acercarme de repente y... ¡Zasca! En toda la cara. Que me lo huelo, ¿eh? Me lo huelo. ¿De aquí? La de arriba igual. Venga, fíjate. ¡Tadadadadam! Estoy nervioso. Vamos a pasar a la pantalla. ¿What? ¡Sal! ¡Sal! ¡Eh! ¡Eh! Oigo... Oigo como un suspiro de los buenos, ¿eh? A ver. No lo entiendo muy bien. El niño... ¿La mujer? Me estoy poniendo nervioso con la respiración. ¿Esta se puede abrir ya? No. Estoy sudando ya, ¿eh? Estoy sudando. Vale, esto sigue igual que antes. No entiendo por qué no he podido... ¡Ah, hombre! Eso he sido yo, perdón. Perdona, cariño. El dibujo ha cambiado. Estoy nervioso. ¿Se me nota? Estoy nervioso. Vale, no. Se son unos caguetas. Vamos a ir con dos cojones. ¡Eh, cariño! ¡Joder! What? ¡Aaaaaaa! Joder, que susto Estaba como cantando, ¿no? Mira, ahí está otra vez Y lo tengo como si fuera algo normal Me tengo que esconder, creo Aquí no, creo que me ve ¡Oh, mi Dios! Otra vez Venga, nena Vamos ahí para abajo Vamos a ver aquí ¡Oh, mira! ¡Qué suerte! ¡Joder, no me jodas, hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Ole! ¡Perfecto! ¡Guau! Y no le había dado a abrir la puerta Tócate los huevos A ver Mi gato encima está intentando abrir la puerta Y me está pegando unos sustos que te cagas también Vale, disculpadme, el gato ha entrado Me ha medio asustado A ver, ¿cómo va esto de aquí? ¿Se esconde? Vale, yo creo que la mejor manera es abriendo todo Cosa que ahora está cerrado todo Ah, es cuando viene ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, se ha abierto eso Vale, yo no sé Vale, yo no creo que esté ahí Pero por si acaso yo lo abro Vale Y... Voy a abrir todo Todo lo que es todo Todo Porque una vez Así Puedo ir corriendo Esto es como un salto Que no entiendo ni idea De para qué A ver Joder, hasta aquí se abre, macho Claro Y encima también está la ahí metida No se ha jodido Y por aquí puede estar También Es que Me están sentando fatal la comida Vamos a ir a ver A ver si la mujer está arriba Cariño ¿Me vas a hacer? Joder, que susto el móvil, macho Vale, la mujer ya nos está dando un baño Con lo cual Yo perfecto ¿El dibujo sigue feliz? Yo pensé que igual el dibujo iba cambiando Según No sé Y no me preguntéis Cómo se hace La parte anterior Porque todavía Sigo sin saberlo O sea, susto Mis cojones A ver ¡Ah, vale! Lo entiendo A ver O sea, me ha parecido Que se ha movido Voy a volver a mirar el dibujo Un momento No se quede los árboles, ¿no? A ver A ver Creo que le tengo que apuntar Con Con la esta Me parece Joder Como para entrar por aquí No, no No, no Niños, no Niños, no Niños, no Niños, no, por favor No Niños, no ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Niño, no, por favor Que hay contador No, no, no No, no, no No, no, no Es juega a las escondidas Es juega al escondite No, no Niño, no, por favor No, no, no Niño 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 No, que igual está dentro de la casa Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí El susto que me va a pegar Por favor, niño, no Niño, no El gato está aquí Alucinando Me está mirando Entra a la casa, por favor Entra a la casa Corre un poco Corre un poco Runes correr Y ponías que era correr Corre un poco, por favor Niño, no Niño, no Niño, no Niño, no No, no, no No, no, no No, por favor No Niño, no Niño, no 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 Puto niño Puto niño Los cojones Ya ha perdido el control Vale, a ver Se supone que es buscarlo, ¿no? Pero ¿Está fuera o dentro? Una última vez Ahora sí Es que ya que le estoy perdiendo el miedo El puto niño Ah, es que el puño El puto niño de los cojones Lleva Lleva el jodido No Es que encima igual puede estar aquí dentro Mira dónde estás No me jodas que te tengo que seguir buscando Eres un falso niño Que me dejes salir Eres un falso niño Igual no se pone en el mismo lado Todo el rato, ¿eh? Esa puede ser otra Puede subir Es que arriba Si subo arriba Igual ya no No Estoy jodido ya Estoy jodido Tío, es que el sitio tampoco es que digamos que sea pequeño No me has miedo a la mujer, ¿eh? Que coste Daddy Vale, eso es lo que quiero comprobar Si se mete aquí Porque si no dejo esta puerta abierta A ver si se mete aquí dentro Hostia, estoy sudando mogollón, ¿eh? A ver, niño de las narices Tu madre le da más miedo, la verdad Y yo pensaba que Ah, niños no, niños no No, no Tu mujer, tu mujer No, qué cabrón Se mete en otro lado Ahí va la Virgen bendita Pues vete a saber dónde está Si lo llego a saber Dejaba todas las puertas abiertas Pero bueno Es que claro Puede estar afuera también, ¿eh? Es un poco injusto esto, ¿eh? O sea Niño de los cojones Esto es un poco injusto Porque puedes estar Es que puedes estar fuera En la calle, ¿eh? Y como que el Como que el señor No corre una mierda, ¿eh? Mira, si No, es que no vale Es que a esta no vale Injusticia Pongo la radio Ya, tío No lo veo justo Pues bueno, grupo Esto es lo que hay No He estado rondando Un poco más No veo No veo el sitio Donde puede estar el niño Estoy dando al shift Y como que Yo no noto O sea Yo no noto Que Que corra Y es que encima Estos Estos dos botones De dirección Joder Es que Es Es una No sé Yo no puedo jugar Sin mando Y como el mando No funciona Pues esto es todo lo que hay Y como no encuentro al niño Pues no puedo seguir avanzando Pero al menos seguramente Que os vais a reír Con un par de sustitos Que bueno Un par de grititos Que voy a tener Seguramente en el vídeo Bueno chicos Ya sabéis Darle un like Tan grande como el guantelete Infinito Suscribiros Para más gilipolleces Espero que se haya grabado todo Y que no haya Al menos yo no tiro Yo no hago así Eso no me ha gustado Me puedo pegar un susto Pero Bueno Y estos sustos Como que Yo me imaginaba Que me iban a asustar También Así que Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Este minijuego de terror Como no había terror En el canal Quitando Agony Que tampoco es que sea un terror De estos De los que me acojonen Pero este sí Ha sido un susto De los que me ha asustado Y quería traer uno Al menos para que haya Un juego De terror Terror puro Bueno Puro no Esto es terror Sin más terror Con screamers Para un susto Y ya está Si una vez que te acostumbras Ya la mujer Ni daba miedo Ni nada Así que nada chicos Adiós